Los trabajadores del Departamento de Coordinación de Aulas y Horarios de la Universidad, más conocido como Bedelia, teniendo en cuenta que ayer se cumplía un año del fallecimiento del dirigente sindical Nenzo Farina y también organizando esta actividad de manera correlativa con otros recuerdos de excompañeros de trabajo, han dedicado en uno de sus espacios de la oficina central de Bedelia, unos pupitres en homenaje a la memoria de don Jorge González, quien fuese durante mucho tiempo el jefe de este departamento, y también del querido y recordado compañero Carlos Lazarte, quien por supuesto también dedicó gran parte de su vida a las tareas cotidianas respecto de todo lo que se hace en la Bedelia central de nuestra universidad. Además de los dos pupitres en homenaje a estas personas que mencionamos, también se colocó una foto del dirigente local Nenzo Farina, que como todos sabemos tuvo alcance nacional en lo que realizó durante más de tres décadas por los trabajadores no docentes de Río Cuarto y también por los de todo el país cuando estuvo al frente de la Federación Argentina que los nucleaba. Una actividad que se realizó en Bedelia central de nuestra universidad, por supuesto, caracterizada por la emoción, el recuerdo y ese reconocimiento que merecen las personas que durante tantos años hicieron justamente tanto por nuestra querida universidad.